¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy otro día para compartir la cocina de Sarita. Qué gusto estar juntos. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Tenemos preparado un lindo programa. Usted se va a olvidar de todo y vamos a compartir este tiempito que tenemos y vamos a sacar el jugo. En cocina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pastelón o pastel El Pastor. ¿Cuál es ese? Ese clásico que todos hacemos. Carne molida con un relleno bien rico de empanada cubierto con un puré de papas. Y luego llevado a gratinar. Rico, rico. A todo el mundo le gusta. Nosotros le vamos a hacer algunas variaciones. ¿Cuáles son esas variaciones? Bueno, primero que nada que vamos a hacer con pechugón, por supuesto. Así que vamos a hacer de carne de ave un rico relleno. ¿Y de postre qué vamos a hacer? Ahí sí, ya vamos a pecar. Flan de piña y leche condensada. Rico, riquísimo. Tal vez pensando ya en el fin de semana con toda la familia, ahora que ya empezaron las clases, que estamos todos juntos, que volvemos y bueno, nos damos un buen postre este fin de semana. Y para la parte también de distracción, vamos a invitarle a artistas que han visitado la cocina de Sarita. Artistas en el humor, en la música. Dos cosas lindas que nos alegran y dan, no sé, dan un clima hermoso, un vientito fresco a nuestras vidas. Así que vamos a reírnos con artistas que ustedes quieren muchísimo y conocen. Y vamos a deleitarnos también con la música de un cantante o la historia de vida de un gran cantante paraguayo. Bueno, todo eso. Así que, ¿qué les parece si empezamos ya? Antes que nos pase el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, preparamos pastel de pollo, pastel del pastor, con papas y calabazas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cocinar la calabaza para que mantenga bien, buen sabor, mantenga buen color. No se agüe. Lo importante es no pelar la calabaza, pero sí retirar todos los filamentos que tienen la parte interior, que es muy fibrosa. Una vez que tenemos bien limpia la calabaza, vamos a depositar sobre un plato. Vamos a tapar con papel film y vamos a hacer unos pequeños edificios con un cuchillo. Vamos a introducir en el microondas a potencia media y vamos a cocinar por cinco minutos. Se acaban los cinco minutos y va a dejar reposar esa calabaza por lo menos diez minutos. A los diez minutos recién ya tenemos la calabaza lista, retiramos de la cáscara y hacemos un buen puré. Vamos a mezclar entonces el puré de calabaza y el puré de papas. Usted va a pelar las papas, las va a cocinar de la forma tradicional con un poquito de sal y luego va a retirar. Ese puré va a mezclar con la calabaza. Le va a poner aceite de oliva, no es moscada. Le va a poner queso de preferencia que usted tenga, queso rallado, sal y pimienta. De la manera clásica que se hace un puré. Una vez que tenga este rico puré saborizado, que no solamente puede usar para este pastel, sino puede utilizar para dar a los chicos con un bifecito, con una pechuga de pechugo, con lo que quiera, usted siempre va a tener un puré más liviano y muy nutritivo. Una vez que tiene listo eso, entonces en una sartén va a poner un poquito de aceite. Lija los aceites buenos de copalsa. Una vez que se calienta el aceite, va a poner cebolla picadita. Va a poner ajo, va a poner sal, va a poner pimientos morrones picaditos, pueden ser rojos, pueden ser verdes, lo que usted encuentre en ese momento y también encuentre el mejor precio. Entonces va a ir cocinando el ajo en el aceite con la cebolla y también con el pimiento con la sal. Una vez que está todo eso, usted también le va a poner las zanahorias cortadas en cubitos muy pequeños. El puré de tomates, le vamos a poner las pasas de uva, todo bien condimentado, con las pasas de uva, con las zanahorias que van a aportar algo dulzón a este relleno. Sal, pimienta, ahí ya tenemos todo bien condimentado. Ahí va el pollo sobre ese colchón de sabor. El pollo bien picadito y empieza usted con el jugo del tomate y con todos los ingredientes del relleno a ser un relleno jugoso, bien, bien sabroso. Sigue cocinando ahí un poquitito de aceitunas picadas. Y ahí le vamos a poner un poquitito de salsita bien picante, un poquito para darle un toque muy especial y un poquito también de salsa inglesa. La salsa picante y la salsa inglesa le van a dar el toque a este relleno por cualquier cosa, si a usted se le seca este relleno, tenga un caldito listo, bien caliente, que vaya agregando las veces que sea necesario. Una vez que está todo entonces bien, bien ya condimentado, usted va a apagar el fuego, le va a agregar perejil picado. Aparte, usted va a tener ya preparados los huevos duros picados. Ahora, ¿qué hacemos? Enmantecamos unos moldes individuales o usted puede elegir un molde ya para toda la familia, bien enmantecado y ahí cargamos el relleno. Presionamos un poquito para que se compacte y por encima con una manga vamos a distribuir muy bien ese puré de papa y calabaza que es tan rico, tiene que probarlo. Una vez que distribuya bien, por encima un poquitito de queso rallado, un poquitito de manteca bien derretida y huevito pintado. El queso es gustativo, pero no se olvide de pintar con huevo y de poner la manteca. Llevamos nuevamente a un horno precalentado a 200 grados, a 220, ¿por qué más caliente? Porque solamente acá tiene que gratinarse y cocinarse ese huevito que pusimos en la superficie. Es muy fácil de hacer, puede ser congelado y le aseguro que es riquísimo. No se tiene que olvidar que este plato en la superficie no nos dice nada, pero el encanto, el secreto, el sabor está por dentro. Así que prepárese para introducir el tenedor, la cuchara que ha elegido y encontrar muchísimo aroma, muchísimo sabor. Es como un tesoro escondido y usted lo tiene que descubrir. No se olvide de prepararlo. Hay muchas escuelas de cocina, pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si quieres estudiar cocina, tenés varias opciones. Pero si querés saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo y elegí una de las varias carreras con sabor a triunfo. A mí me encanta crear algo nuevo cada día. Y la verdad, con Pechugón encuentro la manera de lucir. Combinar sabores, aromas, olores, texturas. Esto es arte. Llegan de jugar y es. Mamá, tenemos hambre. Como mamá precavida, la solución a hamburguesas. No somos de guiarnos por recetas. Nos gusta intentar con lo que hay. Pechugón es tan rico que puedes ponerle lo que se te ocurra. Pechugón, la receta es disfrutar. Pechugón, la receta es disfrutar. Pechugón, la receta es disfrutar. Cuando de calidad se trata, nosotras tenemos nuestro secreto. Y bueno, mientras, el cerdito está en el horno. Yo estoy haciendo unas cositas acá en el bazar de Clarita, buscando elementos que tengo que llevar a la cocina. Fíjense todo lo que tenemos. Así que usted puede venir también a revisar, a curiosear, a ver todo lo bueno que tenemos acá. Pero nosotros le tenemos preparadas dos entrevistas en este momento. Primero con el señor, este señor cantante maravilloso, que es el señor Ricardo Flecha. Un rescatador de todo lo que es nuestra cultura musical. Y luego para reírnos y para seguir riéndonos. Los señores adobos, encantadores, todos ellos. Así que ustedes estén atentos porque con ellos vamos a pasar lindo, no hay duda. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz de la vida. Estamos de para bienes. Tenemos un lujo de la canción aquí en nuestro país. El señor Ricardo Flecha. Así que con ustedes imagínense qué programón tenemos hoy. Qué gusto recibirte. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué lindo tenerte acá. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un honor estar acá, ¿verdad? Conchario. Y hablar contigo y recordar un poco a doña Chuta. Una persona muy querida para nosotros, para todos los paraguayos, por su don de gente. Y bueno, contento de estar contigo acá y que podamos charlar de cosas lindas. Qué lindo. Lindas. Qué lindo, es cierto. Siempre con él se habla de cosas lindas. La música yo no creo que haya placer más grande. Yo, por ejemplo, yo había empezado a hablar. Yo ya juré que me iba a callar, porque yo soy Ñegato. Pero bueno, yo, por ejemplo, soy televidente allá. Pero después pongo música para dormir, ¿verdad? Y qué notable. Pasan los años, Ricardo, y cada vez escucho más música paraguaya. Y le voy encontrando un encanto, una profundidad, que parece que antes más joven, no sé si era, no me daba cuenta. Yo creo que sí. Creo que va pasando y te vas encontrando con cosas, ¿verdad? Cómo a veces no dimensionamos lo que tenemos en casa. Te cuento, por ejemplo, que cuando estábamos hablando me contabas que habías escuchado la versión de Chepe Kasumi por Joan Manuel Serrat. Hay una versión de India, de una gran cantante griega, Nana Moské, Nana Moskowri. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está también una versión de Recuerdos de Upacaray, de Caetano Veloso. Bueno, mucha gente que admira la música paraguaya y que de alguna manera hace la música paraguaya. Y bueno, nosotros tenemos que estar orgullosos de la música que tenemos, sobre todo de la Guaraña, que es lo que nos convoca también a nosotros. No quiero que te vayas sin darnos, no una receta de cocina, me las puedo arreglar todavía un poquito, pero una receta de vida para verte siempre como te veo. Primero, que sos un ejemplo porque siempre está ahí, en este momento, a nuestra derecha, la querida Techi. Ese es un ejemplo también para un artista. A nosotros, a todo el mundo y a las mujeres, nos da gusto ver a un artista siempre con su amor al lado, con su pareja, con su sostén, con su esposa, como quieran llamarle. Verte siempre equilibrado, cosas que están, como hoy en día, o sea, todo el mundo sale de su eje cada cinco minutos. Y a vos siempre estás igual. No se te subieron los humos a la cabeza, por decirlo, mal y pronto. Son un ejemplo, porque yo siempre digo, atrás de un profesional, no podés ser buen profesional. Hoy lo estaba diciendo en la entrevista que tuve que te estaba comentando. Uno no puede ser buen profesional si atrás no es buena persona. Porque en algún momento se te va a caer eso. Bueno, y sin embargo, vos conjugás esas dos cosas tan difíciles. Así que, por favor, danos tu receta. No, me parece que la receta consta de dos elementos importantísimos. Amor y pasión. Amor por lo que uno hace y esa pasión por llevar adelante los proyectos que uno quiere hacer en la vida. Y me parece que son los dos componentes importantes. Por supuesto, también está quien uno tiene a su lado, que es también muy importante. Pero creo que quien está a tu lado entra perfectamente en lo que se puede llamar amor, que es lo que yo creo. Y bueno, ya tenemos, ya tenemos, podemos hacer todas, muchas personas de mucho mérito también como vos, han pasado y han dejado tantas enseñanzas que no creas. Es muy lindo porque uno recapacita después lo que escuchó y sirve un poquito para poner el caminito, ¿verdad? En el correcto, ¿verdad? Y seguir. Doña Clara siempre decía, seguí tu estrella. Doña Clara siempre decía, fíjate, la estrella de Dios te puso una estrella, seguí eso. Y bueno, así es, muchísimas gracias, nos tenemos que ir. Y bueno, y hoy que es el Día del Amigo, yo creo que verdaderamente podemos estar con gusto y a gusto. Porque estamos con dos personas que tal vez detrás de las cámaras o del teatro son amigos de todos nosotros. Nos hacen reír, nos hacen pasar buenos momentos. Son personas buenas, identificadas como paraguayos, que todos les queremos. Así que muy bienvenidos sean ustedes acá los chicos de Arobo. Muchas gracias. Tony, ¿cómo estás? Qué gusto tenerles. Para mí es un placer muy grande tenerles acá y sobre todo en una fecha tan especial. Ah, para mí también. Bueno, háganse amigos, hizo una frase. Ya no hicimos amigos, ya no acercamos los buenos. Llega pues todo. Llega pues todo. Llega pues todo. Hacete amigos. Estamos, estamos. A mí me encanta porque los considero amigos. Hace tantos años que los veo, los sigo verdaderamente. Toda la familia y ellos saben, siempre estamos una hilerita de todos los garofos a los que nos vamos a disfrutar de estos momentos. Hace tantos años. Qué increíble, qué linda. ¿Sabes lo que a mí me gusta? Yo veo, me acuerdo de tantos conjuntos o tantos grupos, ya sea musicales o podría ser también de teatro, que se van separando con el tiempo porque la vida tiene sus exigencias, sus impases, etcétera, ¿verdad? Me acuerdo mismo los miraches, no hace mucho y tantos. Y ustedes los veo siempre juntos y eso potencializa tanto todo. Es difícil. No, es fácil. Parece que sí, que sí es lo que potencializa todo porque mucha gente también valora eso, ¿verdad? De alguna manera, gente que le está, qué sé yo, que se hace amigo como vos decís. Estoy descubriendo algo que ya lo sentí, ¿verdad? Parece que la gente nos quiere como unos amigos de siempre, que estamos ahí cada año para irse a ver el show y regreso un poco, ¿verdad? Y sabe que el año que viene vamos a estar otra vez y que seguimos estando, ¿verdad? Y nosotros también sentimos esa especie de, diríamos ya, amistad con nuestro público, ¿verdad? Y sí, porque uno lo identifica. Yo mismo no me voy a comparar con ustedes, que son tan populares. Adiós, Sarita, hola, Sarita, mismo por la televisión, ¿verdad? ¿Cómo están los chicos, Sarita? Yo empiezo a decir, Dios mío, es mi alumna, este es mi amigo, estoy ya con el alemán encima que me pasa y de repente me doy cuenta que me dice algo de la televisión. Por lo visto, algo que nos pasa absolutamente a todos. Yo comienzo a buscar a mí en mi cabeza, este yo también le conozco, este tiene que ser de algún lado de donde lo que dice, yo lo conozco y ahí no me viene, no me viene. Y te conozco en la computadora, voy a poner el nombre y dice, data not found. Ay, así mismo, mira, y qué notable, ¿verdad? Bueno, pero ustedes qué lindo que haya coincidido, porque hace rato yo quiero tenerlos acá, que haya coincidido el Día de la Amistad, porque yo creo que son ustedes un ejemplo de amistad, porque tiene que haber, cuando uno trabaja, hay impases, hay modos de pensar, roces, innecesarios, innecesarios también a veces. Propio de la personalidad de cada uno, inevitable son, inevitable, ¿verdad? Y superar todo eso exige también una buena dosis de amistad, de tolerancia, que son creo que los temas que se toca en la amistad, ¿verdad? La tolerancia, el respeto a los demás con su diferencia. Nosotros creo que lo que supimos es siempre manejar el acuerdo, tratar de ponernos de acuerdo, si bien no podíamos tener nuestra diferencia, nosotros poníamos el objetivo primero, entonces decíamos, bueno, con tal que este objetivo se cumpla, es necesario que alguien tiene que entregar algo, alguien tiene que ceder. Sí, sí, como el matrimonio también, así todo, ¿verdad? Y hay veces que vos cedes, hay veces que de repente te pones terco porque crees en la idea y decís, no, no, yo vamos a hacer así, vamos a hacer así, y le convencí a los muchachos, ¿verdad? Pero ese es el marco de convivencia y yo creo que dentro de eso termina todo, o sea, cuando vos ves el resultado, viene la palmadita, el festejo y de ahí volvé otra vez a una amistad sin roces. Ahora ustedes que tienen, yo les estuve dando unas recetas, pero ahora ustedes también tienen que tener una receta para vivir plenamente porque para transmitir todo eso que transmiten allá, tienen que estar convencidos también que la vida es linda, que vale la pena vivir, que están felices, pero si no, no se transmite todo eso. Sí, mi receta es que hay dos formas de ver las cosas y uno puede elegir, que es lo que nosotros tenemos, ahora puede ver la parte mala, pero siempre toda parte mala tiene una parte buena y si te enfocás en eso y crees en eso, ¿verdad? Yo creo que te ayuda muchísimo para después poder proyectar y creer mucho en lo que uno puede ver o visualizar o en lo que uno puede creer, tener fe y empujar eso, cuando uno cree. Sí, y yo creo que tampoco se puede planear demasiado la vida, yo creo que la vida es como un surf, vos lo que tenés en el momento de estar en la ola tenés el control de ir para, pero no podés programar cómo vas a hacer la ola, ni cómo te vas a subir, ni nada, sino que en el momento vas haciendo ahí, como siempre decíamos nosotros, no hay que tomar muy en serio la vida porque al final no vas a salir vivo de esto. No, y es cierto, Che, no, eso sí planificaba, pues yo soy muy planificona y después te viene la ola que te salió de paso y te rompe todo. Sí, nunca sale, siempre plan B. Sí, siempre plan B. Siempre tenés que tener plan B, ¿verdad? Y bueno, espero que hayan pasado bien acá, un día tan ideal como es el día del Amigo, ¿verdad? Tuvieron que venir acá en vez de estar ahí con sus amigos así, pero bueno, yo los tenía que tener. Vamos a estar, hoy es temprano, tenemos todo el día, todo el día festejando los amigos y a ustedes deseándoles que siempre estén juntos y que nos traigan cosas. ¿Cuándo vienen? En octubre, dijiste. En octubre volvemos. En octubre, así que para octubre ya tenemos las reservas listas para ir a disfrutarlos un poquito más. Y bueno, aquí de estas hermosas, después de estas hermosas entrevistas, ¿qué les parece si nos vamos al flan de piña? Recuerde que el flan hay que enfriarlo muy bien para desmoldarlo, porque si no se le puede romper y vale la pena disfrutar de este postre porque es riquísimo. Ahora sí preparamos flan de piña con leche condensada. Lo primero que debemos hacer, hacer o realizar un caramelo. Vamos a poner un poquito de azúcar, aproximadamente una taza, en una sartén y vamos a llevar a un fuego bajo, suave. Hay personas que le ponen un poco de líquido, pero si usted va moviendo y revolviendo no hace falta. Va hirviendo como ese azúcar empieza a derretirse y va tomando muchos puntos hasta que llega a un punto caramelo. Cuando se nota el azúcar de color ámbar, no deje que pase ese punto, porque si no empieza a oscurecerse el caramelo y denota ya un sabor amargo. Una vez que está a punto, entonces con ese caramelo va a distribuir ya sea en moldecitos individuales, como nosotros estamos haciendo, o en una budinera de dos litros aproximadamente. Dejamos enfriar y entonces empezamos a preparar el flan. Vamos a licuar leche condensada, agua, los huevos, una pizca de esencia de vainilla, por supuesto, de copalsa. Ya no ponemos azúcar porque tenemos la leche condensada. Licuamos todo. Una vez que está todo licuado, accedemos a cargar los moldes individuales ya previamente acaramelados y luego ponemos sobre un recipiente mayor que contenga agua tibia hacia caliente para el baño maría. La cocción a baño maría nunca se puede poner en agua fría. Precalentamos el horno, llevamos a 180 de temperatura y ahí introducimos los flanes. Recuerden que si son pequeños les va a llevar media hora, un poquito más. Tarda, el flan tarda y si es en un solo recipiente, una hora, una hora y cuarto, a veces hora y media aproximadamente. Retire el flan, deje enfriar totalmente en la heladera hasta que esté muy bien concentrado y recién entonces debe desmoldar. Esto es exquisito solo, acompañado con una crema chantilly o tal vez con un poquitito de leche de coco. También podría darse una buena combinación y con un heladito alado, por supuesto, es imperativo. Con respecto al caramelo que ha sobrado, usted nunca tiene que desperdiciar. Hay muchas opciones. Una es poner sobre una chapa de silicona o tal vez un papel aluminio doble enmantecado. Empezar a hacer figuritas o pequeños detalles que van a dar altura y van a dar un poquitito de fantasía a estos flanes. Hay muchas escuelas de cocina, pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si quieres estudiar cocina, tenés varias opciones. Pero si querés saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo y elegí una de las varias carreras con Sabor a Triunfo. A mí me encanta crear algo nuevo cada día. Y la verdad, con Pechugón encuentro la manera de lucir. Combinar sabores, aromas, colores, texturas. Esto es arte. Llegan de jugar y es. Mamá, tenemos hambre. Como mamá precavida, la solución a hamburguesas. No somos de guiarnos por recetas. Nos gusta intentar con lo que hay. Pechugón es tan rico que podés ponerle lo que se te ocurra. Pechugón, la receta es disfrutada. Te juro. Pechugón, la receta. Cuando de calidad se trata Nosotras tenemos nuestro secreto Y bueno, qué rápido se nos fue el programa A mí me encanta estar con ustedes Muchísimas gracias por permitirme Entrar en sus hogares Y quiero agradecer también Todas las lindas expresiones Comentarios que nos dan Porque eso nos da ánimo Para seguir procurando agradarles a ustedes Haciendo cosas ricas Cosas que nosotros sabemos que les va a gustar Y que van a alegrar a su entorno A sus amigos, a la familia Eso es muy importante Porque siempre alrededor de la mesa Se gestan tantas cosas La unión familiar, amigos Acontecimientos en la mayoría felices Y a veces algunos desgraciadamente tristes También alrededor de una mesa Así que siempre vamos a procurar Dar cosas fáciles Técnicas fáciles, económicas Pero no por eso menos ricas Como las que estamos dando ahora Así que muchísimas gracias por todo Recuerden chicos que nosotros estamos En pleno comienzo del 2014 Todos los cursos Casi dije temporada Ya terminó la temporada Este es el año lectivo de 2014 Que vamos a estar empezando Ya empezaron Técnico gastronómico Profesional gastronómico Pastelería Profesional panadero Estamos comenzando en abrir los otros cursos Estamos dando cursos rápidos De empanadas De pizza Todo con el costo De manera que tengamos una salida laboral Así, rapidita Está comenzando también ya en abril Ahora estamos comenzando En marzo, tercer año De cocina Alta cocina En abril comenzamos Cocina gourmet Para cocineros de hobby Un curso que también gusta mucho Nosotros les esperamos aquí Con los brazos abiertos En el Centro Garófalo Para todas las informaciones Que ustedes precisen O el curso que les interese O quieren matricularse Para eso están abiertos Nosotros abrimos De ocho y media A cinco de la tarde Hay veces Que los cursos duran Hasta más tarde Y ahí estamos Continuando Así que les esperamos A todos Les agradecemos A nuestros oficiantes Le agradecemos A Copalsa Le agradecemos A Primicia Le agradecemos A Pechugón Le agradecemos Muchísimo también A Beta Que nos está preparando Una cocina Que ustedes no se imaginan Y que pronto van a ver Así que a todos los oficiantes Muchísimas gracias Y como siempre Por donde va a ser El canal de la familia Galán 2 Ahí les esperamos Hasta prontito Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.